Entonces vamos a revisar. Ustedes me van a ayudar si de pronto me equivoco en la escritura del ejercicio, por lo que yo lo estoy haciendo, yo miro es un borrador, no miro el libro porque yo no tengo el libro. Entonces vamos con punto número 2, ¿cierto? Y me dice el siguiente punto. Soluciona, ¿cierto? Cada polinomio, cada polinomio, polinomio, utilizando, eliminando, eliminando, eliminando los signos de agrupación. Eliminando signos de agrupación. Y eso es como jugar Free Fire o los juegos que ustedes juegan. Yo la verdad no he jugado ninguno de esos, porque no me gustan los videojuegos. Entonces, en este caso, vamos a mirar con signos de agrupación quién le gana a quién. Ustedes me van a decir que son una pilera de muchachos, ¿quién le gana a quién? Con signos de agrupación, ¿quién es el más poderoso de todos? ¿Quién es el más poderoso de todos con signos de agrupación? El que está dentro de los paréntesis. Exactamente. Con signos de agrupación, entonces, el más poderoso de todos, el que le gana, el que mata a todos, sería el paréntesis. El que está dentro de los paréntesis. Entonces, la primera operación que siempre yo tengo que hacer es la de, con signos de agrupación. Mira, escribí, es que agruparéntesis. Agrupación. Listo. Con signos de agrupación, el más poderoso, el más poderoso de todos, es las operaciones que se encuentren en el paréntesis. Operaciones, operaciones, operaciones en los paréntesis. ¿Cierto? ¿Cuál es la segunda operación que gana después del paréntesis? Las multiplicaciones y divisiones. No, señor. La operación que esté en los corchetes. Operaciones que estén... Pero no hay corchetes, trofe. Pero pueden haber corchetes. Por ejemplo, en el B sí hay corchetes. Ah, pero, es que en la A aparece en otra página. En la A... ¿Y qué más? Sí, en este caso, el segundo más poderoso es el corchete. De los corchetes. Y por último, el menos, el de los signos de agrupación, ¿cuál es el que sigue con más poderes? La llave. Entonces, en este caso, la llave iría de terceras. Entonces, el segundo más poderoso es la llave. Y ahorita, por último, los menos poderosos. ¿Cuál seguirían? El penúltimo menos poderoso. ¿Qué operaciones? ¿División y multiplicación? Operaciones, multiplicación y división. Tienes toda la razón. Multiplicación y división. Operaciones de la multiplicación o división. Y por último, los que sí los matan, todo el mundo los matan, sería las operaciones de suma y resta. ¿Cierto? Profe, tampoco hay llaves. Bueno, llaves no hay, porque tampoco se... Pero en el último, ¿qué hay llaves? Ah, no, en el C hay llaves. En el C hay llaves. No, profe, en el C no hay llaves. Sí, donde dice menos... Ahí es corchete. Ah, bueno. Sí, es que ahí está mal copiado, pero bueno. Listo, muy bien. Listo. Pero entonces, acuérdense que lo primero que ustedes siempre se van a encontrar, de izquierda a derecha. O sea, primero gana el paréntesis, el primer paréntesis de izquierda a derecha. El segundo gana corchete de izquierda a derecha. Llave de izquierda a derecha. Multiplicación y división de izquierda a derecha. Y sumas y restas de izquierda a derecha. Entonces vamos a copiar el primero, que sería el A. Me dice el A. 150, ¿cierto? Menos 20. Paréntesis. Cierra paréntesis. Multiplicado. Multiplicado por 40, ¿cierto? Más 30. Abro paréntesis. Ustedes me van a decir, profesora, pero no hay ninguna operación que esté al pie del 30. Ya vamos a definir qué significa esto. 60 dividido entre 3 menos 180. Hasta ahí súper bien. Dividido, ¿cierto? ¿Y hay que pasarlo al cuaderno, probé? En 100, no mi amor. En 100 menos 10. Ya les digo cómo lo vamos a hacer. Entonces, ustedes saben que las operaciones que son sencillas, las operaciones me las van a hacer en el cuaderno. Solo las operaciones. Los resultados si me los colocan en el libro. Entonces, y ustedes me van a decir, ¿cómo así, profesora? ¿De qué estamos hablando ahí? Pues ya les explico. Entonces, básicamente en este va a pasar lo mismo que en el anterior. Entonces, acá lo primero que yo voy a hacer es colocar las operaciones del punto número A. Ese es el punto número 2. Acá. Listo. Entonces, ahí mismo me dice, en el libro me dice, primero resuelva, multiplica. En este caso, primero resuelva paréntesis. El mismo libro les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿Cierto? Entonces, lo primero que vamos a resolver son las operaciones en el A de los paréntesis. Entonces, vamos a mirar cuál sería la primera, el primer paréntesis, paréntesis número 1, número 1, paréntesis 1. ¿Qué operación hay en el paréntesis 1? Paréntesis 1. 150 menos 20. Paréntesis 1, 150 menos 20. Estos niños son muy pilos, yo siempre lo he dicho. En este caso, 150 menos 20. Es la primera operación que ustedes tienen que hacer del primer paréntesis. Entonces, venga, lo pongo más grandecito que ahí no se está viendo nada. El primer paréntesis sería 150 menos 20. Tienen toda la razón. Entonces, 150 menos 20. ¿Cuánto me da esa resta, niños? Por favor, me dicen. ¿Cero? 130. 130. O sea, que el primer paréntesis, ¿cuánto te dio? 130. Lo primero que usted hace después de que ya tiene el resultado de ese primer paréntesis es colocar la respuesta sin signos de agrupación. ¿Cierto? Entonces, sería 130. Entonces, después del 130 va un por, ¿cierto? Colocamos el respectivo por, que sería 40, y ahí vamos. ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Listo? Entonces, por favor, ustedes que son una pilera de muchachos, me van a decir, ¿cuál es la segunda operación a hacer? ¿130 por... ¿1 más 1? No. ¿130 dividido por 40? 130 por 40. Exactamente, no se me desvíen, no se me desvíen, no se me desvíen el segundo paréntesis, el segundo paréntesis. ¿60 dividido por 3? ¿60 dividido por 3? ¿60 dividido por 3? ¿Tienes toda la razón, joven Lisca? ¿Tienes toda la razón? ¿60 dividido por 3? Muy bien. Entonces, me van a decir, por favor, ustedes que son niños muy pilos, cuántas cifras decimales están, y cuántos números tengo que... y cuál es el cociente, perdón, el primer cociente. ¿Era 60 dividido por 3? Sí, por eso, 60 dividido por 3, ese es el segundo paréntesis. ¿2 por 3? ¿Cuánto había dicho bien? Sí, 2, 2 por 3, 6, a 6, 0, bajo la siguiente cifrita. ¿Listo? Da 20. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me da... a ver niños, a ver niños, qué pasó? Voy a mostrar anotadores. Estamos en clase, por favor. Eso es una persona que no está prestando atención. Porque si estuviera prestando atención, estaría en el cuaderno. Listo. Daría 20 porque 20 por... 20 por 3... 0 por 3, 0. A 20, 0. A 0, 0, perdón. 0 por 3, 0. O, es que a 20, 0. 0 por 3, 0, a 0, 0. Muy bien. Tienen toda la razón, muchachos. Y ustedes me van a decir, profesora, profesora, listo, ya tengo el resultado que es 20. Pero adelante de ese 20 hay un 30. ¿Qué le coloco en la mitad? ¿Qué operación coloco en la mitad? Les voy a explicar eso. Cuando ustedes tienen... Cuando ustedes tienen un número seguido con un paréntesis y no hay nada entre ellos, como en el caso de ahí, que está 30, 60, dividido entre 3, ¿cierto? Acá, dividido entre 3. Dividido entre 3. Y ustedes me van a decir, profesora, ¿qué operación matemática hay ahí? Y cuando ustedes tienen un paréntesis seguido y obtienen el resultado, perdón, obtienen el resultado de ese paréntesis, que en este caso sería 3, ¿cierto? En este caso sería, perdón, en este caso sería 20, ¿perdón? ¿Qué van a colocar en la mitad? En la mitad, cuando hay dos paréntesis, un paréntesis y un número natural seguido, significa que este 30 con ese paréntesis está realizando una multiplicación. Entonces, en ese caso, lo que tienen que colocar en la mitad, debido a que se está realizando una multiplicación, es un por. ¿Entendido? O sea, que en la mitad entre 20, entre 20, y entre 30 y 20, hay un por. Listo, hasta ahí muy bien, ¿cierto? Ahora menos 180. Por favor, me van a decir, ¿cuál es la tercera operación que yo tengo que realizar? Ustedes que son niños muy pilos. 100 menos 10. 100 menos 10. Bien, menos 10. Muy bien, 100 menos 10. Entonces, el último paréntesis que yo tengo que realizar es de 100 menos 10. Muy bien, muy bien niños. 100 menos 10. Pero creo que fue una mami la que lo dijo. 100 menos 10. ¿Listo? Entonces, tienen toda la razón. Lo segundo que yo voy a realizar es 100 menos 10. Lo voy a hacer por acá, por acá, para que me quede bien hermoso. Porque ustedes, así como lo van a hacer ustedes, porque ustedes lo hacen bien hermoso, bien bonito esos trabajos. ¿Cierto? Entonces, aquí sería 100 menos 10. Muy bien. Entonces, el tercer paréntesis es la resta de 100 menos 10. Y pues lógica, pues igual yo hago la operación, pero en este caso sabemos que 100 menos 10 daría 90. ¿Cierto? Eso nos da 90. Ok, porque el primer paréntesis y el último dieron el mismo resultado. ¿Considencia, mi amor? Eso es coincidencia. ¿Listo? No, es que no, profe, se había equivocado. Porque colocó el mismo resultado y ya estaba diferente. Espérate. No, antes, ya lo borró. Ah, yo, ¿de qué me estás hablando yo? Listo. Es que antes se había colocado 130 en el resultado del tercer. Ah, no, no, no. Es que yo como copio y pego. Entonces, es por eso. Entonces, aquí sería 90. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ya hicimos los paréntesis, ¿cierto? Que es lo primero que ustedes hacen. Es lo primero que siempre van a hacer. Ahora, después de los paréntesis, ¿qué sigue? Multiplicaciones y divisiones. El mismo, la misma guía le dice a usted qué es lo que tiene que hacer. Multiplicación y divisiones. Entonces, lo segundo que ustedes van a hacer son las multiplicaciones y la división. Entonces, primero que todo, ¿qué multiplicación tiene que hacer de primeritas? Por favor, ¿me dicen? ¿O qué división? ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería la primera? 130 por... Ya los perdí. 130 por 13. 130 por... Por 40, ¿no? Por 3. 130 por 40, perdón. 130 por 40. Estaba mirando mal. Y vamos a hacer la multiplicación de forma rápida. Acordémonos que hay una forma de hacer multiplicaciones de forma rápida. ¿Cuál es la multiplicación de forma rápida? Vamos a multiplicar 13 por 4 y agregar los ceros. Eso es una forma más sencilla de hacer una multiplicación. Vamos a multiplicar 13 por 4 y vamos a agregar ceros para que no sea tan larga esa multiplicación de dos cifras. Bueno, el primero tiene 3, pero el de abajo tiene 2. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso vamos a multiplicar 4 por 3, 12. Llevo 1, ¿cierto? Llevo 1. ¿Y 4 por 1? 4 por 1. 4. ¿Y 1 qué llevaba? 5. O sea que esto me da 52. ¿Y agrego cuántos ceros tengo que agregarle al 52? ¿Recuerdan, por favor? 2. 2. O sea que no me da 52. 2. 2. 2. No me quedaría 5.200. Esto es una manera sencilla para hacer multiplicaciones sin tanto complique. 5.200. Repito que hizo la profe. Multiplicó 13 por 4, 4 por 3, 12. Llevo 1. 4 por 1, 4. Y 1, 5. Y agregó los dos ceros, tanto el 130 como el 40. Félix. ¿Listo? Otra multiplica. Luego, ¿qué operación sigue? Por favor, me dice. Multiplicó. Sumar 5.200 más. Muy bien, muy bien. Félix, muy bien. No, no, John. No, sí, John. John Camilo. No, Camilo. En este caso, acuérdate que primero están las multiplicaciones y divisiones. Y como lo dijo Lita, que tiene toda la razón, está conectado a la clase muy bien, Juan Esteban. Lo que sigue es multiplicar 30 por 20, porque es la segunda operación de izquierda a derecha, que es una multiplicación o una división. Entonces, vamos a multiplicar 30 por 20 de una manera muy rápida, acordémonos cómo es una manera rápida, multiplicar numeritos naturales, que sería 3 por 2, 6, y agregamos ceros. O sea, que no me da 6, sino cuánto? 6.000. 6.000. 6.000, señorita, porque solo se agrega 2, 0. Sería 600. Como adelante, del 30 por 20 hay un más, coloco más, y sería 600. Dime, mi amor. 6.000. Profe Juan Manuel, me lo te manda a decir que él no se puede conectar, porque el internet está muy malo, y que si por favor le puedes enviar todo lo que hagamos en la ciudad. Sí, mi amor, yo ahorita se lo envío, no te preocupes. Bueno. ¿Listo? ¿Cuál sería la otra operación? Ya hicimos las dos multiplicaciones, ¿cuál sería la última operación entre multiplicación y división? 180 dividido 90. 180 dividido 90, y podemos hacer lo que hicimos ahorita, lo de eliminar cero, ¿cierto? Ahí también podemos hacerlo de eliminar ceros y hacer la división. Súper sencillo. Entonces, tenemos... Espérense, espérense. Hagamos así. Copiamos esto. Listo. Podemos eliminar ceros. Listo. Entonces, acá vamos a hacer la división. O sea, lo que sería, sería... Ya les digo cómo es, mi amor. Ya les digo cómo es. Entonces, aquí sería 180, como lo dijo Camilo, que tiene toda la razón. Sería 180 dividido 90. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a colocar... Ta, ta, ta. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar cero. Si ustedes me van a preguntar, profesora, ¿cómo así que eliminar cero? O sea, que elimino el cero del 90, que es el divisor, con el cero del 180, que es el dividen. O sea, que la división ya no me va a quedar, ya no me queda 180 dividido entre 90, sino me va a quedar como me dicen, por favor. ¿Cómo me va a quedar esa división? Nada más. ¿Cómo me queda esa división, por favor? Si ya eliminé el cero del 180 y el cero del 90. ¿Cómo me queda la nueva división? 18, 2, 18, 2, 18, 2, 18, 9. Exacto. Muy bien, muy bien, mi amor. 18 dividido entre 9. Esa sería la nueva división que yo voy a efectuar. ¿Por qué hago esa nueva división? Me van a preguntar ustedes. ¿Por qué no divido 180 entre 9? Porque una manera más sencilla para hacer divisiones con números que tengan ceros, cuando el divisor tengan ceros, es realizar una eliminación de ceros. Entonces, en este caso, eliminé el cero del 180 y el cero del 90. Y como lo dijeron los señoritos, un número que he multiplicado por 9, que me dé 18, sería 2. ¿A 2? ¿A 18? 0. O sea, que la respuesta de esa división... 20. ¿Cuál 20? No, señor. 20 no es. 2. 2. Nada más es 2. ¿Por qué razón? Porque para eso eliminé el cero. Eliminé el cero del 180 con el de 90. Ya no es 180 dividido entre 90, sino 18 dividido entre 9. ¿Listo? Listo. Ahora, último. El último, en las últimas operaciones que me lo indica el libro, ¿cuáles son? Bien, pero no lo voy a utilizar porque lo voy a utilizar. Sumas o restas es lo segundo, lo último que yo hago. En este caso, primero hago una suma. ¿Cuál es la suma que tengo que efectuar? Me dicen, por favor, si ustedes son una pilera de muchachos. ¿Cuál es la suma que tengo que efectuar? 5.200 más 600. 5.200 más 600. Tienes toda la razón, mi amor. Espérense. Aquí yo lo pongo más grandecito. Adaira. Si estás gorda, ya. 5.200 más 600. Es lo primero que yo voy a hacer. ¿Qué harían? 5.800. Vamos a mirar, vamos a mirar. Qué horrible. Sería cero, ¿cierto? Cero y dos y seis serían ocho. Tienes toda la razón. Muy bien, niños. 5.800. Y después de hacer ese 5.800, lo voy a restar con cuánto? Con dos. Con dos. Y esa resta no la tengo que hacer. Es muy sencilla. ¿Cuánto nos daría? 5.000 qué? 5.790. ¿90 y qué? Ocho. 98. Ocho. Y eso es todo lo que yo tengo que hacer. Ahí en ese primer punto. En el segundo punto, lo voy a hacer de una vez, para que ustedes me ayuden. ¿Qué sería el B? Sería primero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una llave. Un corchete, perdón. Primero sería un corchete. O sea, 80 menos 20, ¿cierto? ¿Por qué? Por ustedes. Cierro. Y dividido. Tranquila. Dividido. Espera que Diego, la familia de Diego. No, no. No son maracas en el caso, no son los corchete. No, no son maracas en el caso. No. Bien. Listo. Sí. Mi papá. Listo. Dividido. ¿Entre qué? Entre 5 más, cierro el corchete, 100, menos 50, resto, cierro el corchete, más 90, por 60, por 60, dividido entre 20. ¿Listo? Dividido 20. Listo. Entonces vamos a hacer el B. ¿Listo, mi amor? Entonces vamos a hacer el B. Y aquí vamos a hacer las operaciones. Acuérdense que las operaciones las hacemos en el cuadernito. ¿Listo, mi amores? Entonces las operaciones siempre en el cuadernito. Listo. Entonces, ¿qué creen ustedes? El mismo libro nos ayuda, ¿no? El mismo libro nos dice que lo primero que usted tiene que resolver son los paréntesis. Son los paréntesis. Paréntesis. Es lo que le dice a usted. Paréntesis, sí. Es lo que le dice a usted el libro. Entonces, lo primero que yo voy a resolver son los paréntesis. Entonces, escribo corchete, porque corchete no lo quito. Y vamos a mirar qué operación. La primera operación que hay en el paréntesis es una resta de 80 menos... 80 menos 20. Que eso me da 60 de manera inmediata, ¿cierto? Entonces, ese sería el paréntesis número 1. Voy a escribir aquí. Paréntesis 1, ¿cierto? Y ya hice mi primera operación del paréntesis número 1 que me dio 60. 50. Muy bien. ¿Cuál es el segundo paréntesis? Entonces, acuérdense cómo coloco esto. Quito ese paréntesis y de una vez coloco la respuesta que sería 60, perdón. 60. Y entonces coloco dividido, porque sigue dividido, entre 5 más. El segundo paréntesis es una resta también que me dice qué es. Por favor, me regalan, ¿cuál es la resta del segundo paréntesis? 100 menos 50. 100 menos 50. 100 menos 50. Tienen toda la razón. 100 menos 50. Es el segundo paréntesis. 100 menos 50. Y eso me daría, ¿cuánto me regalan, por favor? 50. 50. 50. 50. 50. Entonces, eso me daría 50. Ese sería mi segundo paréntesis, que me daría 50. Entonces, aquí sería más 50. Cierro el corchete. Más 90, porque todavía no lo puedo hacer, por 60, dividido entre 20. Luego el mismo ejercicio le dice a usted, lo segundo que tiene que hacer es el corchete. Esto es lo segundo que tiene que hacer, es el corchete. Listo. Entonces, vamos a hacer las operaciones correspondientes al corchete. Vamos a hacer el corchete. ¿Quién me dice cuál es la primera operación que yo debo hacer en ese corchete? 40 por 50. ¿Cuál 40, mi amor? ¿De qué estás hablando? Ay, no, 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 no. Corchete. ¿Cuál es la primera operación que yo debo hacer en ese corchete? ¿Cuál corchete? ¿Quién me dice? El corchete. Ay, perdón. 60 de 50. ¿60 de 50? Exactamente. Es la primera operación del corchete. Yo no les estoy compartiendo pantalla. Ah, sí, yo les estoy compartiendo pantalla. Pero, ¿por qué no me dicen lo que es? 60 dividido entre 5. Es la primera operación que ustedes van a hacer del corchete. Del corchete de 60 dividido entre 5. Dentro del corchete está 60 dividido entre 5 más 50. Entonces, la primera operación que ustedes van a hacer es 60 dividido entre 5. Esa sería la primera operación. Dividido entre 5. Entonces, por favor, me dicen cuántas cifras decimales están, por favor. ¿Y cuál es el cociente? Una. Una. ¿Y cuál es el cociente? Una y uno. Una y uno. Uno. Tienes toda la razón. Sería... Y sobra uno. Y sobra uno. Para todos. Listo, bajo la siguiente cifra, que sería 0. ¿Dale 12, profe? El 0, profe. Entonces, en este caso sería 2. Muy bien. Tienes toda la razón, John. Y aquí sería 0. Muy bien. O sea, que la primera operación de ese corchete daría 12. Ahora ustedes me van a decir a ese 12, ¿qué hago yo con ese 12? Muy bien. Lo voy a colocar para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué hago yo con ese 12? Vamos a mirar. Lo voy a volver a colocar para que ustedes sepan cuál es la primera operación que yo hice. ¿Cierto? La primera operación que yo hice, que fue 60 dividido entre 5, eso me da 12. ¿Cuál es la siguiente operación que me toca hacer? ¿Quién me dice de ese corchete? ¿Quién me dice? De ese corchete, pues sería una suma. Muy bien, una suma. En este caso debo hacer una suma. Y ustedes me van a decir, profesora, pero usted siempre ha dicho que primero va la multiplicación, la división. ¿Por qué me está haciendo una suma? Porque esa suma no es por fuera, está dentro de qué. Esa suma estaría dentro del corchete. Como está dentro del corchete, lo primero que yo hago es hacer esa suma. Como la suma está dentro del corchete, lo primero que yo voy a efectuar es esa suma. ¿Por qué razón? Porque está dentro del corchete. Solamente es por eso. Nada más. Porque la suma está dentro del corchete. ¿Cuánto me da 12 más 50? Eso me daría 62. O sea que la respuesta acá me dio 62 más 90, ¿cierto? Por 60, dividido entre 20. ¿Listo? Me van a decir ustedes que son una pilera, muchachos, porque esos sí salieron bien pilos. Entonces, ¿cuál sería la siguiente operación de multiplicación y división que yo tengo que hacer? Por favor. No es su... Pero si en los corchetes aparece una suma. Mi amor, ya la hiciste. No, la de 12 más 50. Ya la hiciste. Si tú miras ahí, si tú miras ahí, yo ya la puse. ¿Cuál es? Ah, 62. 62. O sea que en este caso, en el corchete escriben, primero la operación que hicieron de 60 dividido entre 5, que dio 12. Luego, 12. Todavía sigue estando el corchete. El corchete no se ha quitado. Luego hiciste lo que me está diciendo Camilo, que es la suma de 12 más 50. Eso sería 62. Listo. Ahora sí. ¿Qué operación sigue, ya que se eliminó tanto los paréntesis como el corchete? ¿Multiplicación? Una multiplicación. Una multiplicación. Muy bien. 90 por 60. ¿Cuál sería la multiplicación? 90 por 60. 90 por 60. Nosotros tenemos un truco para hacer esas multiplicaciones de dos cifras. ¿Cuál es el truco? Primero multiplico 6 por 9 y luego se le agrega la cantidad de 0 que hay. Muy bien. Estos niños son muy pilos. De verdad son súper pilos. En este caso, lo que ustedes están diciendo es lo adecuado. Vamos a multiplicar 9 por 6. ¿Cuánto me da 9 por 6? 9 por 6 da 54. ¿Cuántos ceros tenemos que agregar? 2. 2. Daría 5.400, profe. 5.400. Tienen toda la razón. Pero adelante, coloco el 62. Ya me lo estaba comiendo. Y luego sigue, ¿qué? Dividir. La división. ¿Cuál división? Dividir, ¿qué? También cada 5 dividió 20. ¿Entre qué? 20. Dividió 20. Dividió 20. Muy bien. Entonces, pero nosotros también tenemos un truco para eso. Nosotros estamos llenos de trucos, Sara. Vamos a eliminar, ¿qué? Yo creo que lo escuché entre trabajos. ¿Será que ya se me está yendo? ¿Ya se me está yendo otra vez? No, no puedo. Listo. No, es que yo lo escuché entre trabajos. Mi amor, nos queda la división. Entonces, nos va a quedar la división de 5.400 entre 20. Y nosotros ya tenemos un truco para hacer eso. ¿Cuál es el truco? Para que la división no sea tan grande. Eliminar, ¿qué? Quitándonos los ceros. Quitándonos los ceros. Muy bien. O sea que yo voy a quitar un cero del 5.400 y el cero del 20. Y ya no es 5.400 entre 20, sino 540. Mucho más fácil. ¿Entre cuánto? Entre dos. Entre dos. Entre dos. Entre dos. Muy bien. Entre dos. Muy bien. Entonces sería 540 entre dos. Me van a decir, por favor, cuántas cifras decimales y cuál es el primer cociente, por favor. Una. Bien, tienes toda la razón. ¿Y cuál sería el primer cociente? ¿Cuál sería el primer cociente? Dos. Tienes toda la razón. ¿Cuánto sobraría? Uno. ¿Una? Una. Muy bien. Y bajo la siguiente cifra, que sería 4. Entonces me quedaría 14. ¿Qué número, por favor, me dice? Siete. Siete. Muy bien. Eso daría cero, ¿cierto? Eso daría cero. Y bajo el cero. ¿Y cuánto? ¿Qué número multiplicado por 2 me da cero? Cero. Cero. O sea que la respuesta sería 270. Doscientos setenta. Muy bien. Agregamos un poquito. La respuesta sería 270. No, aquí no se agregan ceros porque ya los eliminé. Entonces la respuesta solamente sería 270 porque ustedes ya eliminaron el cero. ¿Y para qué? Para que la respuesta de simplificar. En este caso la respuesta...